¿Qué pasa con el festejo del 10 de mayo? El día de la madre lo esperamos también todavía el día de mañana y bueno por supuesto en los diferentes lo que son los panteones que también son muy visitados estaremos muy pendientes tanto con personal de vialidad como con el tema de la seguridad. Tendremos un despliegue nada más en este rubro alrededor de 150 elementos independientemente de la vigilancia que corresponde en toda la ciudad.